Nosotros venimos trabajando ya hace un tiempo, yo personalmente hace tres años, el proyecto viene de hace más, aproximadamente entre siete y ocho años, tuvimos la suerte de tener otro espacio hoy en día para dividir las disciplinas y nos quedó esta cancha solamente para el básquet, lo cual eso nos permite mayores estímulos para los chicos que puedan entregar. Contar un poco de cómo viene en el campeonato, me decía fuera de micrófono, ya entrando en lo que es, cerrando esta primera fase regular. Sí, sí, el torneo este año es distinto, se divide en dos mitades, la mitad de año nosotros, el viernes es la última fecha, lo que nos daría la clasificación para el ascenso a una nueva categoría que es la A de acá de Rosario. ¿Con qué expectativa para encarar este compromiso el próximo viernes? Contar un poco, yendo a lo bajebolístico, a lo táctico. Sí, el próximo viernes en realidad es darle una finalización para después apostar a lo que venimos trabajando, poder llegar a lograr el ascenso y darle otra calidad y otro nivel a los chicos del club. Alejandro, ¿qué significa para vos ser el entrenador de esta primera, de vasca acá en San Antonio? Mirá, yo soy entrenador ya aproximadamente 20 años, en primera división no tanto, pero para mí es una pasión, es un gusto, y el club la verdad que me ha tratado muy bien, estamos muy cómodos dentro del club, tenemos todas las condiciones para crecer, y la verdad que a mí me encanta, o sea, el club está muy lindo y estamos muy cómodos acá trabajando. El objetivo, como decís, remarcar siempre el ascenso, ¿no? ¿Esa sería la gran meta para este 2024? Sí, en las inferiores, los chicos más, en los chicos lo lograron hace dos años atrás, ya este sería el segundo año que están compitiendo en el nivel más alto, y la idea de nosotros sí es que en primera división podamos concretar el ascenso. Eso fue el objetivo que nos pusimos a principio del año, ya como te decía anteriormente, en un mix de jugadores del club, de inferiores, con algunos que nos han venido a aportar experiencia al equipo. Por último, ¿día y horario de entrenamiento de lo que es la primera? Sí, nosotros entrenamos lunes y miércoles de 20 horas a 23. Eso está conformado con la parte física y la parte técnico-táctica, que es la parte de cancha. Y los viernes, el juego.